Prepárate para un exótico viaje en el que probar cosas nuevas Creo que se llama Aluca Parata No quiero comerlo y disfrutar de lo inesperado Necesito un vaso de agua Eso era un dildoni Ya me he dado cuenta Bienvenidos al exótico Hotel Maricos Ahí dentro hay un infio Solo en finés